Chao. 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 El libro en branco es un desafío que no existe, las palabras se llenan de renglón en renglón, de orilla en orilla, pero no resuelve la ira interna y el vacío, no resuelve el abandono que sentimos ante una hoja o el libro en branco, aunque haya palabras que nos provoquen, la batalla está ardiendo por dentro y en la raíz de la lengua, no somos capaces de entender las vocales y las sílabas que nos dividen, no somos aptos para entender ni para decir lo que tenemos que entender y solo vivimos engañados en nuestro limitado río interior. Dentro de mi corazón hay una anciana que se acaricia el sexo, dentro de su sexo hay un árbol que agita el viento, dentro del viento hay un niño que llora por su padre que se ha ido a la guerra y nunca volverá, dentro de ese padre que se marcha hay un pasado que hierla entre sus párpados, dentro de ese pasado hay una mujer que ama enloquecidamente y que se suicida una y otra vez, una y otra vez, dentro de su mujer hay un futuro que ella nunca ha visto, dentro de su futuro hay un bebé que espera su salida pero como no tiene origen se ahoga en el útero de la muerte, dentro de ese útero hay un veterano que recuerda a la anciana que se acaricia el sexo, dentro de su sexo hay un barco que se hunde en alta mar, dentro de ese mar hay un náufrago que espera sentado al fin del mundo, dentro de ese náufrago hay un corazón herido y roto por el abandono del amor, dentro de ese abandono hay un niño que respira recién nacido, el aire contaminado de los fracasados, dentro de ese mar hay un poema que se escribe por una mano llena de sombras, dentro de esa mano hay miles de sueños que esperan cambiar, dentro de ese mundo hay un millonario que paga una lujosa cena en París y que no sabe que el día siguiente morirá, dentro de ese restaurante exactamente en el baño hay una pareja de amantes que copulan con gran locura, dentro de esa copulación hay una guerra de semen que se disputa la gloria, dentro de ese semen hay indicios que nacerán los vecías, dentro de ese indicio hay una alerta roja que dice que ese restaurante explotará por una bomba puesto por un terrorista, dentro de ese terrorista hay un corazón que apenas late de vergüenza, dentro de ese corazón hay una anciana que llega al orgasmo. Bueno y acá ya para finalizar tres textos de la última frontera que tiene un epígrafo de José de Sama Lima que dice El árbol bajará adicción hermosa, la muerte dejará de ser sonido, tu sombra dará la eternidad más breve. ¿Qué quedará de nosotros más allá de la última frontera? ¿Qué somos más allá de nuestros insomnios, de nuestras manos, de nuestros ojos que observan lo que quieren observar? ¿Qué escucharemos más allá del viaje a la luz? ¿Qué no sea el ruido de cambios de huesos o de piel? ¿Poemas, libros, cerrillos, películas piratas, cepillos de dientes, caries, dulceñas mercuradas, sangres en el ojo, latidos confusos? ¿Qué somos más allá del amanecer de las hojas, de la tormenta, de la palabra de Dios? ¿Más allá de nuestros egos e envidias? ¿Qué somos más allá del ensayo de la ceguera? Dime que yo no lo sé. Más allá de la calle invisible está la última frontera que nos divide, la última frontera que separa la cordura de la locura, la enfermedad de los huesos, el cáncer, la fiebre amarilla, el dolor de los divididos. Más allá de la montaña está mi mano que te acaricia, el ojo que todo lo mira, el viento helado del sur, los pájaros asesinos de los cuentos, el anciano desgollado de Merlín. Más allá de mi lengua está la muerte rollada en busca de sexo, más allá de los esqueletos en tus cuerpos hay un hombre que se desangra al pie de un hospital, más allá de nuestras manos hay un mundo por conocer tatuado en las costillas de esta cama que nos espera en silencio, más allá de nuestros ojos hay niños riendo y saltando la puerta por un futuro espandor, más allá de los huesos hay seres como tú y yo que copulan en un hotel sin saber sus apellidos, más allá de mi lengua está tu lengua que me seduce y me alivia de los dolores simples del corazón. ¿Qué queda después del orgasmo, de los senos mordidos, de los cuellos agistados, de los espejos rotos, de la ira? ¿Qué queda después del coito desenfrenado, de los dientes apretados, de los puños enronjecidos? ¿Qué queda después de la sangre, del semen, de la herida, del abandono? ¿Qué queda después de la condena del tiempo, del yogur, de los cuerpos, de las mentiras despiadadas? ¿Qué queda después de haber amado tu cuerpo como tu cuerpo ya no está? ¿Qué queda después después de la rabia, de la muerte, de la desolación, de las manos que acariciaron hasta el hartazgo y que se perdieron en la oscuridad del sexo? Gracias. 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 Bogotá, atención oyentes eléctricos.